saludos nombre es carlos alicea estamos aquí probando el demo de resident evil 3 no tenemos más nada que hacer esta cuarentena pues la extendieron ya otra vez otros 14 días si no me equivoco estamos aquí encerrados aburridos salió el demo de resident evil 3 y pues pensé en grabarlo básicamente y nada para que vean cómo es mi reacción este juego recién jugado verdad como han visto el playtime ha sido 12 segundos nada más no he visto en ningún tipo de sabina más en la introducción del cutscene y hasta ahora se ve espectacular so esperemos que sea igual que intenso que el 2 nada vamos a comenzar we need to get you geared up head up to street level you'll find supplies there estamos jugando como gil esta vez pero si el otro juego anterior este que era león y y clare vamos a ver qué hay que hacer aquí ok básicamente casi los controles son los mismos no Himnate por qué no puede ser piensa que los pilotos no tienen una lo que no es se ve mis salió aquí unas varas déjame subir aquí un poquito aquí de mi parte, yo sé que ustedes la escuchan súper bien ok abrir 3, nice ahí mismo salen vamos a tener que bajar la versión digital porque todas las tiendas aquí están cerradas me gusta tenerlo físico pero ni modo public, front page, mechanical motors probablemente sí, con texto de juego, está ahí no voy a ponerle a leer todo eso, pero este juego va a ser eterno vamos a ver esto rápido uff, ok, mira que encontramos aquí el pasto, el pasto vamos a ver el pastito bueno, hasta ahora se siente brutal en el juego bueno ok, sí, lo mismo de... vamos a mezclar esto de una vez sí, combinar aquí básicamente los mismos controles del dos eso está espectacular eso está espectacular nice vamos a empezar uff, qué manera más espectacular de salir vamos a seguir ahí, fallamos el tiro de... ahora sí ok perfecto chido vamos a ver la iluminación está espectacular en este juego la verdad la atmosfera del 2 era lo que lo hacía para... tener mucha atención de verdad que... Mr. X era otra cosa también me gusta que si ya tú tienes un item como tal no tienes que volver al menú principal para coger ese item no te dirijan al menú espérate, aquí en la esquina espérate de la pena se ve hombre, me condenó para no alejarme espérate corre, corre, corre estoy... muy pegado ¡aah! ok definitivamente tengo que ajustar la mirilla porque estoy fallando como loco aquí a��... vale... ok La medida está más rápida, fíjate, que en el drop. Quick step. Oh, nice. Esto es nuevo. A drago, porque el lado... No se descanse. Nice. Se descanse, se rompe. Oh, sí, mira, se rompe. Nice. No, pensé que por alguna razón así va. Funciona. Eh, ok. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a dejar el nuevo juego. De lo menos que esto explota. Nice. Ahí estamos. Ok. Estamos bien. Vamos a regalizar. Ok. Me cayó. Nice. Es verdad que los efectos de sonido de la pistola son mejores. Vamos. Dale, caíste, caíste. Ya, apenas pegó. Ahí está. Ahí está. Tiene el otro. Uff. Ok. 13 balas nada más. Voy a conseguir otro, otro compa. A ver, porque si no... Espera, alguien se despertó. Escuché algo. No sé qué es. Yo apenas veo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Tenemos balas nada más. Tenemos que hacer el bach. No hay mapa. Ok, nice. Vamos por acá a ver. Escuchad eso. Escucho algo por aquí. Escucho algo por aquí. Eh, espérate, la forma de la que se va a hacer. No hay problema de patear esto, ¿verdad? Tengo que desperdiciarlo nada más en serio. Ah, espérate, la cuchilla, la cuchilla. Nice. No me había dado cuenta de que tenía la cuchilla ahí. Eso está sonando. Eso suena muy bien creepy. Eso es muy creepy. Miren, mirad aquí. Espérate, hay el tiro. Otra vez. Vamos a apretar la bombita. Y a rayos. Nice. Muy bien. Acá un padre. Esto lo que hace es que... Ojalá... Ok, perfecto. Esto es otro suerte para volver a... Al área principal donde comenzamos. Vamos a ir al otro lado. No había nada. Vamos por acá. Ok, nice. Hay que dar el Nemesis. Yo sé que el Nemesis está por ahí. Ok, nice. No más. No, vale no más. No más. No me lo 你 lo tienen. vamos a ver oh oh ok ah i want to beam ok nice hay que ver a esas esquinas uy que nace ok estamos bien hasta ahora vamos bien esperate salte salte ay esperate 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 dame hombre me quedo con calma me quedo con calma ok estoy como si desesperado estamos fallando tiros como loco aquí ok me están moviendo de vez ya está ¿Está en el piso? Vamos a estar de nuevo Es igual que el 2 Vamos a mezclar esto Ahora Ok, pero estamos bien por aquí Ya que estamos Ya pasamos el chultito ese Hay que ir por aquí Si, por aquí hay algo Vamos a ver Por aquí Eso es por aquí Ok, esto lo puedo combinar Si, lo sé Ok, de chau Ok, de chau Oye, esos eran los códigos del SAFE 9-1-8 Ok, nueve izquierda 9-1-8, empezando en la izquierda Ok, 9-1-8 empezando en la izquierda Esos pueden ser los códigos del safe. Eh, volvemos, volvemos por el safe. Vamos a volver por el safe. 9, 1, 8. Eso está por aquí. Mira, como ya no se vuelve a volver. 9, 1, 8. Empezando a la izquierda, 9, 1, 8. Ok, un safe. Vamos a mezclarlo, me imagino. Combinarlo con esto. No hace falta, que estamos fallando tiros como loco aquí. Ok, nice. Si, el safe está ayudado a ayudar bastante. Nice. So far, so good. Vamos a ver. Espera. Subway control room. Vamos a irnos para acá. Ok, ya que estamos aquí, vamos a seguir aquí. Ok. Vamos a apuñalar a la izquierda. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, ok. 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 Vamos a apuñar a la izquierda. Seguimos fallando tiros. Seguimos fallando tiros. Seguimos fallando a la izquierda. Seguimos fallando a la izquierda. Ok, vamos a abrir aquí. Ok. Esto es un cuarto... Ok, está bien. Esto debe ser el oficino de la compañía de Subway. Ok, estamos bien. Oh, si. ¿Qué es Cazara Gary? No, nada. No, nada. No, nada. Esa que, en la izquierda, en la derecha, en la derecha, en el margen de la derecha, en la derecha, en la derecha, en el margen de la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha. En el margen de la derecha. Ok. Ya está azul. ¿Se supone que hay que más de nada? Esto parece que... Vamos a seguir para el otro puerto. Ah, ok, nice. Para arrestarlo al... Ya entendí. Got shotgun from where he is point. Shotgun, donde hay una shotgun? Granada, nice. Ok, gunpowder. Vamos a mezclarlo con esto, para tener balas de shotgun. Digo, no tengo una shotgun ahora mismo conmigo, pero posiblemente me den una. Use key items. Ok, al parecer tengo que buscar una llave. Para sacar la shotgun estarían ahí y salir la shotgun. Yo ya acababa de leer algo sobre eso. Por estar leyendo lo loco, ahora estoy perdido. Es lo de la shotgun, espérate. No, no era eso. No, tampoco. Tampoco era... Ah, es que está dividido, espérate. ¿Dónde fue que había leído eso de la shotgun? No, no. Ok, no está aquí. Este... wow. ¿Esta cerradura la puedo sacar? No, ok. Eh, nada, al parecer tenemos que buscar una llave para esto. Eh, vamos a seguir explorando. Ok. Ok, vamos a dejarla ahí. Voy a dejar la llave por el otro lado del mapa. Vamos a seguir explorando. Ok. Vamos a dejarla ahí. Voy a dejarla ahí por el otro lado del mapa. Vamos a seguir explorando. Ok. Perfecto. Eh... Estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. ¡Hombre! Estás vivo. Estás vivo. Ya lo chequeo. No quiero asustar aquí. Ok, vamos a combinar esto. No hay más nada. No hay llave. No hay nada. Ok. Ya. Eso es bien extraño. Un buen sangre. No hay panadería. Ahora mismo. Oye, parece que es un save room. Perfecto. Ok. Los boat cutters. Ok. Vamos a guardar. Necesito soltar algo porque bueno, ya tengo otra vez paso lleno. No tenemos shock con eso. Vamos a guardar esto. Esto también. Vamos bien así. Vamos a guardar los boat cutters. Y vamos a volver para coger las shock con porque tienen extendido. Si no es llave son los boat cutters. no nada tanto no siquiera mira que hay miré, es condenado al tercero iiii, me voy a ver que saliste espera, entra, 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 entra entra, entra, entra escucha, cuando estos dos idiotas se levanten no van a entrar no, ya tengo que abrirte la puerta condenado aquí vamos a correr espérate, ahora si ahí esta el piso por lo menos huep iiii, a día de hoy se me pegó mucha mierda a la mancha para allá oye espérate espérate, deja que separe que separe oye, no se si soy yo que se vuelve a parar el idiota este pero los zombies mueven como que un poquito más rápido o sea, zigzaguean mucho más que antes es la desesperación que me vuelve a disparar a loco ok, este espérate, vamos a volver por aquí a Chowcon porque si realmente los bolt cutters son para eso hay que aprovecharlo porque la Chowcon sería super nice si los bolt tienen que ser para esto si? ok, nice ven para acá ahora hay que buscar las balas de esto me esta curioso todavía pero no lo esta marcando eso para mi que es simplemente Chow no esta la Chowcon ok ok, nice uh, espérate vamos a estrenarla esta de frente esta de frente ahí esta vamos a ver ok, estas muerto no te vas a golpe la madre yo puño los lumbos a los zombies como están en el piso porque Gris y se levanta el condenado lo apuñado como están en el piso debido a que en el 2 si realmente van a volver a reanimar eh espérate 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 mire ya esta donde salio ¿cuál de otro tipo de patria? si quieren tres zombies ahí, espérate eh deja que se peguen tenemos la bombita ahí vamos para no ser feliz salvada si es que quieren seguirme si no, no me sigan sigan para acá un poquito más un poquito más un poquito más ok chow es que no botamos vada porque claramente estoy fallando como loco espérate donde nos quedamos tenemos los bolt cutters ok, nos hemos cogido para acá vamos a salir de aquí vamos a hacer tanta vuelta aquí ok 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 vamos a hacer lo mismo tenemos otra bombita allá al lado pero yo creo que esta no se va a pegar se va a pegar o no se va a pegar que es la bombita espérate 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 otra vez nos vamos a seguir para acá ese puertón estaba cerrado, ¿dónde lo saliste? uff, ok vamos a embarrar vamos a usar esto ya que estoy un poco perdido vamos a poner las balandas a chocos, vamos a recabilar ¿en serio? ¿el punto de venir para acá era eso o no? o sea, no hay otro tipo de... ¿en serio? bueno, vamos a volverlo al... al extintor de fuego para conectarle la manga ese zombie no estaba, ese zombie para mí que responen hacia los locos o yo no lo vi o... voy a ponerlo con carne, porque yo también estoy como aboradito puerta a puerta no va a abrir ok ok ah, es la que está a costa ahí ¿y por qué esta puerta no abre? ¿ok? ¿vas a salir de cantazos o no? ¿podemos...? ¿en serio? ok, ¿qué hago ahora? ok, ¿qué hago ahora? no entiendo yo cogí por aquí, ya nosotros fuimos para acá espérate, que el mapa... vamos a seguir el mapa... esta área está roja, vamos a seguir para acá entonces ¿esto es algún tipo de camino aquí? eh... ok, estoy un poquito perdido aquí... esa es la salida... ok, para mí que no vimos algo bien aquí, espérate... vamos a, vamos a, vamos a mirar... no hay camino, no hay ningún lado... perdonen esto, es que realmente nunca he jugado, esta es la primera vez jugándola estoy aquí explorando al loco ah, espérate, nos hemos cogido por este caminito aquí aquí tiene que haber algo... eso aquí es más balacios y más nada... eh... claramente... lo llevamos para aquí a ver... eso aquí, esa es la salida de acá... ay santo, estamos perdidos aquí en el juego y no podemos... listo, una chapa... aquí había algún otro tipo de salida... aquí explodó la farmacia, esta es la farmacia... y aquí cogimos los códigos... y aquí no había ningún otro tipo de... lugar, so... vamos a volver a la puerta... porque si es que no hay otro lugar... ¿no? que pasa, tío... que pasa, tío... o el juego está glitchado... no, no, eso es parte del juego... eso no puede estar glitchado... ok, no tengo la más mínima idea... de dónde coger... de dónde se llama... de dónde... el nemesis... ok, ¡eso era! espérate, espérate... venga, 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 venga... ¡condenador! correre... espérate... que corren... espérate... o sea no se teletransporta o algo que así es y el corre ni me voy a molestar, corre corre, corre, corre wow, tanta vuelta y era eso mira como corre el corte eso era corre, corre corre, corre ah, eso no tiene sentido ah, traté mi ira ok, ok ok, está ok, está bien, está bien que bueno que bueno ya no, se vea, se vea brutal ya se acabó después de media hora perdido, en serio ese es el final ah, diablo bueno gente, nada gracias por gracias por estar presente en este video ese fue el demo de Resident Evil 3 voy a ir si lo juego de nuevo con calma explorar un poquito más oye, hasta ahora, estoy loco por que salga en abril 2 si a ustedes les gustó esto vamos a hacer un un walkthrough completo de juegos nada gracias por vernos así que hasta la próxima los veo no 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 no